ahora vamos a ver sweet tea en un recipiente de 10.000 litros a un 8% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante pues esto es un té dulce y nos recomienda entre un 10 y un 15 por ciento de aroma pero tengo aquí vamos a pegarlo la verdad que es un té muy suavecito no es un té de muy potente y ese es dulcito no es que se pase dulzor está bien de dulzor y está muy rico la verdad esto en veranito con con un poquito de menta y un poquito aculada tiene que estar cojonudo muy bueno muy bueno este está bastante bueno